que rollo amigos aquí les traigo un nuevo video para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre el gabito ballesteros y kenya os así es amigos como muchos sabemos el día de ayer en la noche o en la madrugada gabito subió una historia a su cuenta de instagram donde anduvo junto a kenya os muchísima gente empezó a decir muchísimas cosas posiblemente sea un romance pero posiblemente también se venga una colaboración entre ellos dos pero como muchos vimos amigos aquí ellos andaban cenando juntos andaban ahí abrazaditos en las fotos que compartieron también les voy a compartir un video donde el güero belicón compartió este video en el cual van bastantes imágenes junto a kenya os y a unos par de amigos por ahí y bueno amigos como pudimos ver y muchísimos se preguntarán hay romance entre gabito ballesteros y kenya os posiblemente sea así posiblemente no pero aquí las imágenes son bastantes claras hasta el mismo compartió historias en su cuenta de instagram ahora sí amigos queda 100% confirmado que gabito ballesteros se la pasa en todos lados menos en su casa un día puede aparecer en esta parte en el mismo día puede aparecer en el otro así se la pasa a gabito ballesteros lo bueno es que quien le pida colaboración a gabito se la da amigos así es gabito ballesteros anda de arriba para abajo de eso se conoce gabito menos en su casa déjanos tu opinión si te gustó el vídeo suscríbete activa la campanita si lo estás viendo desde mi cuenta de facebook te invito a que le des me gusta a mi página y me sigas me ayudarías bastante para seguir creciendo nos vemos bye bye